que el compañero Reinaldo Iturriza me hiciera algunos comentarios también de la integración del matrimonio, cómo está funcionando el matrimonio entre la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la construcción de las comunas. Sí, presidente, buenas noches. Bueno, a propósito de algo que usted comentaba así como de pasada, lo de la comuna urbana, ciertamente hay un mito en relación con el hecho de que en las zonas urbanas no existen comunas. En el estado de Miranda hay 22 comunas registradas, la mitad de esas comunas están en petares. Asociados a corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ahí que por supuesto están los corredores, prácticamente la mayoría, si no todos, en zonas urbanas hay 130 comunas. De manera que la relación se da de manera, se podría decir que natural, la instalación de los corredores en territorios donde ya existe trabajo de pueblo organizado, incluso en comuna. Nosotros lo que estamos es, bueno, trabajando de manera articulada tanto con Ministerio de Vivienda y Hábitat como el equipo del General Quevedo, ahorita articulándonos en el órgano superior de Vivienda y Hábitat. De manera que nuestros equipos, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante Chávez en su golpe de timón, nos articulemos en el territorio de manera de garantizar la eficacia política de una gran misión tan importante como lo es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Presidente, que como usted lo identificaba allí, en la estrella de cinco puntas, una de sus vértices fundamentales es la organización popular. Así es. Y yo llamo permanentemente. Fíjense, una pregunta, compañero Elías. Aquí se ha activado el plan de Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en este barrio. Ok. Porque entonces hay que integrar aún más a la comunidad, a los consejos comunales, porque hay un conjunto de temas que es vital. La primera etapa, queridos compatriotas vecinos, vecinas, la primera etapa es vital, que es la planificación. Que es que toda la comunidad vuelque, vuelque sus propuestas, sus problemas y la propia comunidad lo pueda diagnosticar y ordenar. Porque de repente, yo estoy seguro, estoy más que seguro, se convoca una asamblea y hay partes por problemas X del día a día, del trabajo, o a veces que, bueno, no tienen mucha fe en el sistema asambleario y participativo. Entonces, de pronto no asiste a la asamblea, se hace el plan y queda por fuera el problema que tenía que plantear ese vecino y esa familia. ¿Verdad? Eso sucede. Yo lo sé, porque yo vengo de la calle, yo vengo de los barrios, yo no soy un patiquín de la burguesía, no soy un burguesito, no lo soy, no lo he sido, no lo seré jamás. Yo vengo de correr barrios, de asamblea, de luchas de barrio, yo vengo de la clase obrera, yo sé lo que es una asamblea, un debate, cuando hay diferencia y cuando hay que tomar decisiones. Y hay que tener compañeros líderes, compañeras líderes, lideresas, hay que tener buenos métodos para escuchar, ¿verdad? Para armonizar posiciones, diferencias y luego para priorizar cuáles son los problemas más urgentes de la comunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el problema más urgente en el polvorín de esta calle hasta la calle de abajo? ¿Dónde vamos a concentrar los esfuerzos principales? Eso es método de trabajo, ¿verdad? Eso es poder popular, o lo hace el pueblo o no lo hace nadie por el pueblo. Y nosotros hemos venido aquí para que el pueblo lo haga, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.